¡Yo! ¡SOLOS ESTAN PENDIENTETE! ¡Pero tú puesta pa' mí! ¡Que todos te quieren probar! ¡SOLOS QUE QUIEREN PROBAS! ¡WUH! ¡Lo que no saben es que no te... ¡Mía, mía! ¡Tú sabes que eres mía! ¡Tú sabes que eres mía! ¡Mía! ¡Eres mía, mía! ¡Tú misma lo decías! ¡Cuando yo te lo hacía! ¡Ya, dile al canto eres mía! ¡Mía, tú sabes que eres mía! ¡Mía! ¡Tú misma lo decías! ¡Cuando yo te lo hacía! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bebé, yo soy fan de tu caminar! ¡Te doy todo lo mío hasta mi respirar! ¡Bebé, yo soy tuyo, nada más! ¡Dile que conmigo te vas! ¡Que a ti nadie va a tocar! ¡Dile que tú eres mía! ¡Mía! ¡Tú sabes que eres mía! ¡Mía! ¡Tú misma lo decías! ¡Cuando yo te lo hacía!